Buenas tardes, hoy nos encontramos aquí en la casa de Secundino Delgado para inaugurar el proyecto y la exposición de la recuperación de la memoria histórica de la represión franquista en Canarias. Tenemos con nosotros y gracias a Raquel Pérez Brito, historiadora, investigadora y además una persona muy implicada en el trabajo social y comunitario, que gracias a ella nos ha motivado a la Asociación Mi Barrio del Cargo para traer esta exposición a Arajo y nadie mejor que ella para que después nos hable de la exposición. Hoy se encuentra con nosotros Juan Ramón, quien es gentilmente el Ayuntamiento y como siempre facilita los espacios municipales para que podamos hacer esta exposición. Bienvenido y bienvenida Raquel. Aquí estamos, ya podemos comenzar Raquel. Bueno, buenas tardes, me llamo Raquel, soy docente, este año conocí a Yanet, estamos trabajando juntas en el Instituto Antonio González González que está en Tejina y llevé esta exposición al Instituto, esta exposición está elaborada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ya hace unos años, está elaborada en el 2011, aprovechando una subvención que se estaba dando para la recuperación de la memoria histórica. La llevé al centro porque este año que he estado impartiendo, entre otros cursos, el segundo de bachillerato, el segundo de bachillerato impartimos Historia de España y justamente, ya estamos finalizando el curso, pero justamente cuando me tocó dar la parte de la guerra civil, la dictadura franquista, la represión que viene asociada a la dictadura, me sorprendió entre el alumnado, ya lo he venido sufriendo en otros años, pero me sorprendió en el alumnado comprobar cómo se le ha dado la vuelta al discurso y ahora lo que antes era represión ahora se convierte en admiración y donde antes había un dictador ahora hay un ídolo a imitar y esto me sorprendió y me asustó. De manera que ya yo había trabajado esta exposición y además soy investigadora en la parte de Historia Contemporal de España justamente referida al movimiento obrero y en concreto al anarco sindicalismo. Pues rápidamente dije hay que hacer cosas, hay que hacer cosas aparte de la materia que impartimos, hay que abrir puertas en esas mentes porque hay muchas personas que ya no le está llegando que veo por la gente que estamos aquí, que somos de otra generación, pero ya a este grupo de juventud no le está llegando la información por transmisión oral y la transmisión oral que les está llegando, que es de padres mucho más jóvenes que nosotras, viene totalmente deformada, viene sin una base realmente real de documentación y basada en los hechos y están desfigurando y esto es muy peligroso sobre todo en el contexto político en lo que nos encontramos. No en vano, recientemente acabamos de ver los resultados de las elecciones en Madrid y entonces rápidamente pues traje la exposición y aproveché el trabajo que también había hecho hace tiempo pero estando en otro instituto, en el Instituto de los Naranjeros, aproveché y yo tenía documentada una familia de Tacoronte y aproveché y realicé esa exposición. Bueno, entonces en este qué hacer diario yo estoy haciendo guías al alumnado y parte del profesorado me sugiere que por qué no les hago también una guía al profesorado y la verdad que ha sido bastante productivo porque entre ese profesorado se apuntó Yanné y Yanné después rápidamente cogió la caña de pescar y dijo, Raquel, te vienes por ese asiento y me trajo para acá. Con lo cual ese es el motivo por el que estoy aquí, quería un poco contextualizar mi intención simplemente es presentarle un poquito nada más de este trabajo porque para eso van a tener ustedes aquí estos paneles que aunque sean del 2011 están documentados y están muy bien trabajados con la Universidad de Las Palmas y por distintos investigadores y investigadoras y presentarles también parte del trabajo de investigación que sí he realizado yo. Si no les importa paso a contarles un poquito porque para mí la familia Hernández Hernández de Tacoronte es una representación simbólica de lo que sucedió durante la represión franquista y anteriormente. Antes del golpe de Estado de Franco, el 18 de julio de 1936, sabemos que la situación que había a nivel político era la de una república, la segunda república que tenía lugar en España, que ya llevaba funcionando desde el año 31 y durante ese periodo que había sucedido a su vez a otra dictadura, pues hay un resurgir de un montón de ilusiones y esperanzas en mucha parte de la población, aunque tuvo sus etapas la república, no toda fue de alegría, también tuvo sus etapas bastante represivas, tuvo gobiernos de derecha e incluso dentro de los gobiernos de izquierda también hubo represión, pero fue un momento de buñición del sentir de los trabajadores y trabajadoras para querer cambiar algo más que sus condiciones de trabajo. De repente se encontraron con que podían aspirar a ser otra forma de sociedad. Arafo en esa época cuenta con distintos sindicatos, unos pertenecientes a la UGT y otros a la CNT, pero Arafo es también en ese momento un núcleo en el que también se está cociendo esa aspiración de cambio y en el que también se están reclamando pequeñas libertades. Lo digo porque quizás en la mente, en la memoria colectiva nos queda solamente la parte de la dictadura y la parte de que Arafo toda fue falangista y no nacido previamente. En Arafo había habido un movimiento, incluso desde el sector agrícola, que es un poco extraño, pero que era partícipe de estas ideas. Bueno, tras el golpe de Estado, pues lo que va a suceder es que todas esas personas que en ese momento están participando de alguna manera de esos movimientos sindicales o políticos pues van a ser señaladas, van a ser perseguidas, van a ser fusiladas, van a ser desaparecidas. Y esa familia, la familia Hernández Hernández de Tacolonte, era una familia más o menos bien situada. Esto es sobre el matrimonio, bueno, esto es lo que hace el contexto de la época. Tacolonte, para que tengan una referencia, fue uno de los municipios de los primeros lugares que el primer rey que visitaba en Aria, Alfonso XIII, le otorga la carácter de ciudad. Fue un sitio donde Franco tuvo a su cardiólogo, fue donde se fundó en la sección femenina de la falange, es decir, ha tenido su núcleo fuerte dentro de la parte derecha. Pero eso no quita que siempre en todos lados, hay de todo un poco, y existía esta familia representada por este matrimonio, que tuvieron en total nueve hijos, aunque una muere a los pocos meses, se les quedan ocho. ¿Y qué pasa con esta familia? ¿Por qué es particular? Porque bueno, de esos ocho hijos, cuatro van a sufrir, cuatro más el padre van a sufrir la represión en distintos grados durante el franquismo. Por un lado tenemos a, les voy a presentar en primer lugar, aquí. Por un lado tenemos a Paulino, tanto Paulino como a Amadeo, habían sido dos jóvenes que se habían ido a trabajar a Santa Cruz La Laguna, en el sector del transporte, y se habían afiliado, se habían vinculado al sindicato de la CNT. Habían sido muy activos, habían participado en muchos actos de propaganda, y habían participado en muchas huelgas y protestas, y nada más que según se da el golpe, inmediatamente van a ser detenidos, tanto Paulino como su padre van a ser sometidos a juicio. Su padre permanece encarcelado varios años, hasta el año 40, 41, y Paulino directamente es fusilado. Después tenemos a su hermano, a Amadeo, que le coge en Gran Canaria, le coge concretamente en Las Palmas en el momento del golpe, es detenido paseando por la janera, se le encuentra que tiene una pistola encima, también se le somete a un juicio militar, y a él lo que se le condena son a varios años de cárcel, pero lo trasladan junto a otros presos, en un barco se lo llevan a la península y ahí lo desaparecen. Realmente se sabe después, por algunos faranquistas que estaban presentes, que los mataron y los tiraron al río Tajo. Tenemos por tanto que de esta familia ya tenemos varios encarcelados, un fusilado y un desaparecido. Le va a suceder Domitila, Domitila es una de las hijas, de las mayores, que nada tenía que ver con el tema ideológico ni político, se había ido a Venezuela, allí había aprendido el oficio de modista, y al venir para acá, en Santa Cruz, monta como un pequeñito negocio para la costura, y su piso es aprovechado por sus hermanos, a veces cuando tienen que hacer reuniones de asamblea, se meten en el viso, con lo cual ella también es acusada de pertenecer a todo ese entramado, y también es encarcelada, primero está en la cárcel de Mujer de Santa Cruz, después las trasladan a la Orotava, allí permanece con uno de sus hijos pequeñitos, que uno de sus hijos está ahora, es decir, está en Venezuela, bueno, ya murió, pero llegó a ser concejal por el PSOE en Tacolonte, y Domitila sufre tantas, tantas palizas, que a los pocos años de salir, también le coincidió con un embarazo, muere. Y después la última figura que aparece de estas familias represaliadas es Ernestina, que Ernestina la conocía en vida, Ernestina era la menor de todos los hermanos, y cuando sus hermanos estaban metidos en todos estos embrollos, ella lo que hacía es que les acompañaba a veces a la laguna, estaban las juventudes libertarias, y les ayudaba a repartir panfletos y demás, pero como que no estaba muy impuesta, ¿no? Ernestina cuando pasa todo esto y viendo qué le está pasando a toda su familia, Ernestina lo que hace es que se esconde. Entonces también aquí tenemos otra de las figuras que va a pasar en la represión franquista, ¿no? Y son aquellas personas que van a estar escondidas, Ernestina en concreto, hay varias versiones, una que se esconde en el monte, otra que en una de las cuevas que está por la zona del PRI, ahí permanece unos años, hasta que es entregada, y después, mediante un acuerdo matrimonial con ciertos miembros de la Guardia Civil, un miembro de la Guardia Civil, consigue salir viva del precario, y nada más lo había hecho de maestra para los niños y las niñas de la zona de Valleguerra de manera voluntaria. Bueno, esta familia es muy significativa, porque tiene casi representados todos los tipos de represión que tuvo el franquismo, ¿no? No solamente fueron, tuvo más muerte la represión durante la duradera franquista que los muertos en la Guerra Civil. Es sorprendente, pero es así. Los muertos en la Guerra Civil se estima que en torno a medio millón, pero es que en la Guerra Civil si te pones a sumar los encarcelados, que muchos de ellos mueren por malas condiciones, por hambre, por enfermedad, si le suman los fusilados, le suman los desaparecidos, le suman los exiliados, le suman los topos, personas que se esconden, algunas incluso durante toda la época franquista, como un concejal del PSOE también, de una provincia del norte de la península. Le suman los que están huidos y hacen la resistencia, como que en los montes, como fueron los maquis. Le suman los niños y niñas robados, que fueron miles. Niños y niñas robados que se las quitan a las madres mientras están encarceladas. Algunas de ellas frutos de violaciones por parte de los guardias, otras porque estaban embarazadas en el momento de la detención. Otras simplemente, más las que les quitan los niños, que se los dan a familias franquistas. Si sumas todo eso, resulta que al final la cantidad es sorprendente del ente mayor que medio millón de personas. A mí me parece muy necesario que conozcamos esto en una época en la que se ha intentado, en parte, en gran parte, por la ley de amnistía que se decreta durante la transición, en el que se quiere hacer borrón y cuenta nueva y se quiere echar tierra sobre todo lo sucedido. Gran parte por eso, no sé si recuerdan lo que les pasó al juez Fanta Sargasó, pero él recibe una petición de 140.000 personas documentadas para investigar las desapariciones y él, no solamente inhabilitado, sino se tiene que ir del país. Es decir, es tan intocable todavía, a día de hoy, en el siglo XXI, todo lo que conlleva el régimen franquista que yo pienso que eso está haciendo que hoy día mucha parte de la juventud, y no me refiero solo a los jóvenes de los institutos, me refiero a sus madres y a sus padres, desconozcan hasta qué punto es peligroso y hasta qué punto ha sido dañino para la historia de España y para la democracia, quien confía en la democracia, sostener ideas de este tipo. Y me parece absolutamente necesario, aunque haya gente que dice que eso es pasado, no es cierto que es pasado, de hecho, ahí está, que entre las campañas electorales que se han hecho, se han hecho guiño por parte de algunos políticos algunas frases propias del franquismo, como la de una España grande, se han hecho guiños incluso a carteles que fueron utilizados por Hitler, culpando a los judíos, en este caso ha sido a los niños menores migrantes, pero hay guiños a la extrema derecha que ahora mismo se han convertido en una cierta moda, quizás por ir a la contraria, quizás por novedad, pero sí que me parece importantísimo los que quedamos de otra generación, que dejemos constancia de que esto fue así y que todavía mucha gente no ha recuperado los cuerpos de sus familiares. Y esto le ponía yo el ejemplo a una niña que me decía, pero si te desaparecieron, ¿qué más da? Pero vamos a ver, si tú vas hoy a tu casa y esperas encontrar a tu madre, a tu padre, a tu hermana, a tu hijo, como le acaba de pasar a esta pobre chica, y ya no lo ves más, ¿tú no lo vas a buscar? Dice, no, si está muerto, muerto está. Bueno, esto yo creo que lo dice una niña de 13 años, pero no creo que nadie, con todos los dedos de frente, diga que le desaparece un ser querido y no lo busque y no quisiera tener la tranquilidad de saber dónde está su cuerpo y de la tranquilidad de saber qué quiere hacer con ese cuerpo. Lamentablemente, entre todas las desaparecidas, por ejemplo, Canarias, muchos nunca se van a poder recuperar, porque muchos fueron tirados del mar, esos cuerpos no se recuperan, o no tuvo vulcanismo tampoco, pero sí hay otros que sí, la carretera de Arazo fue construida con presos políticos, aquí hay un señor representado, este señor, que ya murió hace unos años, que vivió aquí, que era de Santander, Ángel Tijera, la historia de Ángel Tijera es terrible, todo lo que tuvo que sufrir, detenido de los 16 años, todo lo que sufrió en la península, pasado de distintas cárceles, hasta que finalmente es traído a Tenerife, y él, junto con otros trabajadores y otros presos que trajeron de la península, que se utilizó como presos, o sea, como trabajadores gratuitos, entre todas las cosas que hicieron, una fue la carretera de Arazo, motivo por el que se queda de vivir aquí, ¿no? Entonces, todas estas cosas yo creo que hay que saberlas, yo he visto que, afortunadamente, en este municipio hay cosas que se han cambiado, como retirarle el título de hijo adoptivo a Franco, o como cambiar el nombre de la calle principal de General Franco a Calle Libertad, pero es que la ley de memoria histórica del año 2007, no es una ley, porque sí, es una ley que, en parte, está intentando devolver la dignidad a muchas personas, y por lo menos no en antecer aquella figura y aquellos momentos que son representativos de la vergüenza de la frustranza del genocidio, ¿no? Recientemente se aprobó un anteproyecto de ley que viene a suceder a la ley memoria histórica, que es la ley memoria democrática, se aprueba a finales de verano del año pasado, esperemos que pueda seguir adelante y se aprueba un congreso, porque supondría que ahora no va a depender de asociaciones de memoria histórica, que son las que hasta ahora han hecho las sumaciones de cuerpos, sino que dependería del propio gobierno buscar esos cuerpos y devolverles como mínimo a esas familias la posibilidad de quedar tranquilos y con esas personas desaparecidas. Yo simplemente transmitirles esto, no quiero hacerles una charla, y no sé, si tienen cualquier pregunta, pues me dicen. Aquí estamos, historiadores. Aquí tenemos una gran información, ¿verdad? Tenemos muchos compañeros que también... Sí, de historia. Ya ella me estuvo preguntando, tenemos compañeros que fueron bandera en el cambio y solicitúan del Pleno Municipal del nombre de las calles, de todas esas cosas, como es el caso de Izquierda Unida y Manuel, que forma parte de esa agrupación. Aquí estamos, estaremos todas las tardes desde las 5 hasta las 8, para que las personas que quieran venir, que quieran asistir, tendremos algunas reuniones dirigidas, esperando poder concretar la fecha y muy importante que la casa de ese cultivo delegado quede abierta ya a todas las exposiciones, porque después de esta viene otra al día siguiente que ya la terminemos. Este material también estará en el colegio, irá al Andrés Orozco, el día 14 estará allá ya en el Andrés Orozco y es muy importante porque parte del profesorado trabajará el material que aquí tenemos y lo trabajarán dentro del instituto. Así que Arajo da pasos muy importantes en todo lo que es la información y la memoria histórica de la reflexión. Así que muchas gracias. A mí me parece primordial bueno, no sé si están al tanto de las noticias que ya casi nadie de noticias pero hace menos de dos semanas o así justo se salió en la televisión canaria el monumento a Franco que todavía nos queda el de Gabriela el que todavía nos queda en frente de Capitanía Marítima y salía Mercedes Suárez por la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife y salía el hijo del escultor. Entonces todavía se quiere plantear este debate de bueno, esto está que junto es un elemento artístico y debemos rescatarlo o es representativo. Yo hace un día de la visita a mis alumnos de bachillerato había alguno que me decía pero bueno esto es parte de la historia te vamos a ver tú te pondrías una camiseta de algo que aborrece te pondrías algo encima de ti de algo que no puedes ni ver que te recuerda a lo peor a que no porque una cosa es yo soy partidaria de la historia para eso soy historiadora pero de ahí a que tú enaltezcas una figura y enaltezcas un momento que además fue construido en expreso para eso hay un gran abismo entonces yo creo que es muy peligroso los discursos que se están dando ahora de como estamos en democracia todo vale y yo pienso que no que como estamos en democracia todo lo vale hay que poner tope y es importantísimo denunciar cuando las cosas ya no suponen respeto ya no suponen la igualdad y ahí yo creo que hay que poner el freno me parece a mí muchas gracias tú estás allí con el niño tenemos un recuerdo para ti de la bodega comarcal vino de Arafo vale tenemos por aquí de la asociación de comerciantes tenemos la tarea y los recuerditos y de Arafo de Arafo te lleva buen recuerdo porque te lleva el libro de la historia hacia Arafo gracias vale en la última edición así que en Arafo nos gusta compartir y parte de esto es lo que tenemos bueno a mí me gustaría que me contara a mí que dijera calma aquí los historiadores vamos venga es que si hablo yo sola me veo como vos pero hay un chiquito una hija presente dime ¿tú? tiene una hija presente de 15 años y ella tiene un amigo que tú todo lo que está diciendo es así a mí me ha encantado el corazón con 12 años me ha encantado el corazón como algo de moda está de moda el corazón no sabe qué es el corazón yo le pongo la foto no sabe qué es el tramo pero se sabe el corazón pero también es lo que le hable porque como a eso ustedes tenemos los padres como a los abuelos pero es que hay abuelos que no quieren saber porque eso es el pasado eso es el pasado eso es el pasado el problema es que no hemos dado a aumentar que ahora los pibes ya no reciben su información de sentarse con su abuelo o me sentaba yo con mi abuelo o con mi abuela a lo que sea hacer rosquetes hacer truches y ellos hablaban y contaban ahora los pibes toda la información la reciben por las redes sociales y las redes sociales se han convertido en el altavoz de muchas cosas entonces es verdad que muchas bandas fascistas o parafascistas o que se cree fascista porque yo creo que a veces se cree y uno no sabe exactamente lo que es que usa las redes sociales Twitch está llena de discursos que es la más que usan a los pibes está llena de discursos fascistas homófobos en contra de la igualdad de la mujer y eso lo ven los pibes como no hay nadie que le contraste eso y les diga vamos a sentarme y vamos a hablar de estas cosas no hay contraste y el problema es que el olvido al que tú haces referencia no solo es un olvido por parte de los empresariados que quisieron olvidarse de esto porque pasaron muy mal también es un olvido por parte de los que vivimos y nacimos y nos criamos en democracia o sea en el año 82 83 84 sería impensable que en un instituto canaria dos pibes llevaban la bandera de España está muy bien estamos en el Estado Español que nos queda otra con un símbolo identitario y que una niña en un recreo se pasea con la bandera de España como si eso fuera algo estupendo cuando se han ido cambiando en el año 82 los poderes han ido cambiando y nos hemos olvidado la culpa de las relaciones de nuestros maridores ellos en sí nos contraron a nosotros lo que pasó y lo que no pasó la culpa la tenemos nosotros los que ahora tenemos 50 y pocos años porque eso nosotros nos criamos en la movida madrileña que pensamos que eso se había olvidado nos criamos con los coquillos escuchando a los coquillos con otros problemas con otras historias y nos hicimos apolíticos en los 90 cuando llegamos a los 90 éramos todos apolíticos y ahora a los 2000 y pico nos hemos dado cuenta con los coquillos con los coquillos que hicimos mal y ese es el problema que hay ahora hay más cosas no hay nadie que pueda transmitir dentro del sistema educativo lamentablemente yo aquí tengo un compañero no sé si hay más aquí se digan las señas tengo unos cuartos pero dentro del currículo de historia no se ve nada referido a historia de España salvo que tú lleguen haciendo bachillerato o salvo que el profesor o la profesora que te toque tenga inquietud y cada vez que tenga oportunidad como yo hago que tanto me toque hablar de me da igual de Europa yo cojo y meto Canarias pero si no no se toca porque historia de Canarias es una materia que además es reciente que sobre todo da un cuarzo que da una hora y que no sirve para nada entonces ¿qué pasa? que hasta que no llegan el segundo bachillerato quienes llegan han oído hablar de Franco pero no sabían nada yo tengo alumnado que es juanísimo la verdad pero de 20 yo tengo ahora 40 alumnos en bachillerato pues de esos 40 tengo como 6 o 7 que son pero extrema derecha bueno es que en un examen me ponen el santo caudillo pero yo no sé lo que significa pero no sabían pero parte de gran parte de la información no la saben la han escuchado no sé qué entonces claro ¿qué pasa? que tampoco el sistema educativo está bien organizado para que se tiene que saber estas cosas como esto no se va a tocar hasta segundo bachillerato esto se tendría que tocar y entonces el sistema educativo quien no se dedique a esto y tú pues estudias hasta la ESO lo que quieras estudiar pero te pones a tu vida cotidiana normal salvo que tú pertenezcas a otro lado ni es que no sabes y tú estás hablando de 50 yo también soy de esa generación pero las mamás y los papás los que tengo yo ahora no tienen 50 la gente tiene menos yo a los que son más jóvenes que yo lo siento mucho a los que son más jóvenes que yo me refiero a los que tienen 30 o 35 yo les perdí la pista hace muchos años claro no tienen idea y creo que es un eslabón roto creo que es un eslabón roto pero los culpables fuimos nosotros cuando llegamos a los 90 y nos hicimos a políticos porque nos dedicamos en los 80 a fumar gorro y a hacer otras cosas ¿entiendes? entonces cuando llegamos a los 90 yo creo que está a fumar gorro y a tirar coste de Molotov pero a mí nunca se me pasaría por la mente enseñarle a mi hijo que tiene 13 años cómo hacer un coste de Molotov como yo sabía con 13 años y como yo tiré coste de Molotov contra la Guardia Civil en el Médano entonces eso llegó un momento en que me hartó me cansé me cansé me hartó ya está prescrito ¿no? sí está prescrito los asesinatos que son de 20 años y no vamos a un coste de Molotov contra una patria de la Guardia Civil entonces cuando llegamos a los 90 y cumplimos una cierta edad nos olvidamos de todo eso y además nos dolió mucho te estoy escuchando y además nos dolió nos dolió mucho nos dolió mucho todo lo que nos pasó en esa época y nos olvidamos y ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos un montón de cachorritos que nos están haciendo nos están saliendo para fascistas y nos estamos llevando la mano a la cabeza y decir ¿y ahora qué hacemos? pues algo habrá que hacer y disculpa ¿y en qué curso se va a presentar esta exposición en el liceo al niño pero ¿cómo? pues todavía no lo sé porque eso lo lleva la vicidirección pero supongo que los tres profesores los nuestros profesores pero eso son primarias y se convendría a ser lo de seis años el consejo está cuarto de la ESO quizás convendría que salga desde más abajo claro hay que adaptar hay que adaptar la exposición la segunda fase totalmente la segunda fase sí, por eso ya en la ESO tercero, cuarto me pasó el narajero precisamente me pasó que fui tutora un segundo de la ESO y tuve problemas porque me cantaba en el carazón pero le digo vamos a ver pero es que esto tú lo haces en animales y es un delito pero es que vamos a ver la culpa es de los pibes pero a veces lo que hay que hacer los pibes mientras son pequeños porque cuando ya tienen 18 en segundo bachillerato ya no son tan pibes cuando estamos hablando de la retención cuando estamos hablando de la retención resulta que otra cosa que tenemos muchas familias en España es que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos estaban de los dos lados yo tuve un bisabuelo un tío bisabuelo que estuvo en la división azul y regresó a conocer seguir a mí un tío bisabuelo de Alhambra Ciudad Real luchó en la guerra civil con Franco fue a la división azul luchó contra los rojos en Leningrado lo detuvieron estuvo en un campo de concentración y regresó en el seminario pero mis abuelos parte de mis abuelos porque otros también eran falajistas aquí en Arafo pero parte de mis abuelos también eran de izquierda y lucharon y estuvieron con los empresariados de Faife y ayudaron a los huyidos que estuvieron en las cumbres entonces yo tengo las dos partes de la familia en mi familia eso pasa mucho claro que ese es el problema hermanos contra hermanos cuando hice este trabajo ese año en Tampulote existe una asociación de mujeres que lleva el nombre Domitila de Domitila Hernández y el año que hice esto si se puede abrió un Ateneo dedicado con el nombre de Ernestino y entonces me pidieron como yo tenía que investigar a la familia me pidieron que hiciera una encena bueno pues yo la hice es que yo estaba repleto pero me vino todas las partes de la familia y hubo una bifurca porque son de los otros porque es una familia inmensa muy bien situada porque los nietos pues uno es premio premio Canarias por investigación en paracetecología es profesor de la universidad otro es no sé qué bueno pero yo allí tuve que salir de Puntilla por esto ¿no? porque esto pasó esto pasó en muchas familias independientemente de la parte que nos haya tocado a cada cual yo lo que sí creo que eso que no se han depurado responsabilidades que que es muy peligroso que se están volviendo a relanzar mensajes totalmente de extrema derecha que el curso de los acontecimientos podría cambiar y que la gente a veces desconoce lo que es pasar en el Estado de Derecho de Libertad a de repente de la noche a la mañana esto se acabó y estamos en dictadura y a ver quién puede salir vivo de aquí entonces yo creo que esto todavía es muy reciente y es necesario muy necesario al revés de lo que dicen no vamos a mover para atrás que eso ya pasó vamos esto no pasó esto no ha pasado todavía está todo lleno de símbolos y de calles y esto no ha pasado entonces es muy importante devolverle la historia a su sitio y que se sepa que se sepa y que se conozca y que son personas que muchas veces ni siquiera han rescatado a sus familiares que eso es súper doloroso que eso es muy doloroso no tener a tus familiares sabiendo que los torturaron los fusilaron y a mí me parece que es necesario con lo cual agradecí a Yané que se atrevieran tan atrevidas bueno muchas veces muchas veces tan atrevidas y siempre contamos con el apoyo de hecho todos los que estamos aquí pertenecemos a diferentes entidades asociaciones somos los que nos vemos la cara siempre en estos eventos y ahora nos queda como hacer red para que venga para que acuda para que el día que los otros historiadores y otros historiadas que van a venir y que quieran venir está abierto aquí no tenemos una persona que si quiere venir una tarde y estar conversando vamos a en las tardes esta investigación tiene 16 15 vídeos entonces vamos a poner aquí para ir transmitiendo los vídeos y de cada una de las entrevistas para que las puedan ver entonces iremos intentaremos traer a los chicos que vayan viniendo ustedes inviten a que asistan si quieren planificar si quieren planificar un día y dice esto es abierto esto es nuestro es del pueblo esto surgió del pueblo y es para el pueblo para que lo vean y para que informemos si nosotros queremos hacer podemos tener aquí a 12 personas y traer a un grupo ponemos el vídeo el de tijera dura 8 minutos casi todos los vídeos duran 8, 10, 12 minutos poner los vídeos y que escuchen de voz propia la historia no que se la está contando una profesora que ya no estuvo ahí o un profesor o un amigo o una madre sino que es la propia persona que estuvo en ese momento histórico sí eso lo que yo estoy contando son parte de la documentación oral que sirvió también de base a partir de la escrita sirvió de base para esta investigación o sea aprovecharon y a la gente que fueron entrevistando pues muchos de esos vídeos están en Canarias hubo varios campos de concentración en los rodeos uno en Gando otro otro en TESFIA destinado exclusivamente a los homosexuales y por ejemplo pues también está este compañero que ha venido varias veces a tener a la laguna ahora no sé si todavía sigue vivo hace unos años vino también bueno y cosas que los chicos esta parte por ejemplo la tienen hoy mucho más asumida la homosexualidad pues cuando le cuentas que simplemente por el hecho de ser homosexuales te metían en un campo de concentración y que te podían someter a tratamientos de lobotomía que te abren el cerebro y te quemaban ahí a ver si conseguían cambiarte ese sentir pues se sorprenden porque eso sí hoy eso es como que hoy sí ya lo tienen más claro pero hay que buscar la manera de tocar la fibra aquí a la gente porque si no el discurso de que ahora la política no interesa la política está en todos lados la política es todo y es lo que marca la vida en todos los aspectos entonces es muy importante porque al final son personas que también estamos conviviendo y tenemos que ver en qué mundo tenemos que vivir gracias y gracias Epifania como siempre por estar aquí y y y Gracias.